Tenemos nueve mesas de trabajo, por ejemplo se ha trabajado en el tema de contrabando, en el tema de la formalización de las empresas, sobre el tema impositivo, se ha venido trabajando sobre la economía circular, sobre el tema medioambiental, sobre el acceso a tecnologías, sobre la digitalización de las empresas. Los representantes de la universidad nos han apoyado en el trabajo que ya se ha venido haciendo para elaborar el diagnóstico que necesitamos para poder proponer las soluciones o las alternativas para poder acelerar este proceso de reactivación. La cumbre se va a realizar en la ciudad de La Paz el jueves 17. El diagnóstico principal que hemos encontrado, aparte de otros ángulos que se tienen, es fundamentalmente el dar la seguridad jurídica que necesitamos o que se necesita en el sector productivo para hacer las inversiones necesarias a largo plazo. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que se tiene que dar en el país para que se puedan hacer las inversiones suficientes. No estamos hablando solamente en el sector productivo, sino que en los distintos otros servicios, telecomunicaciones, carreteras, construcción, viviendas, etc., el sector productivo puede aportar mucho, como lo hacen en otros países. En realidad somos transversales a todas las mesas como universidad y lo más importante es decir que en esta cumbre nosotros vamos a poder replicar en Tarija esta misma actividad en el mes de abril. Tarija esta misma actividad en la ciudad de La Paz el jueves 17.